Música Palamos el peaje Y tenemos todos Los semáforos en verde a la vez Asfira fuerte el napalm Que huele a victoria En Apocalipsis Now Si quieres cometer Un par de errores nuevos Pregúntale a la banda local Una isla mortal Por cada momento de gloria El que podamos disfrutar Bienvenido al club de los imposibles De balas perdidas con siete vidas No tenemos prisa por llegar Bienvenido al club de los imposibles Guarda tu dinero para medicamentos Bienvenido al club Música 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 Bienvenido al club de los imposibles De balas perdidas con siete vidas No tenemos prisa, pobriedad Bienvenido al club de los imposibles Guarda tu dinero para medicamentos Bienvenido al club Bienvenido al club de los imposibles Bienvenido al club de los imposibles Bienvenido al club de los imposibles Bienvenido al club de los imposibles